Hola amigos, bienvenidos a Jardín y Cocina con Lau Para lograr una mata así Ok, lo primero que vamos a hacer es tener los chilitos, ya que tenemos los chiles los vamos a dejar secar Ya que estén muy secos vamos a sacar lo que son las venitas, solo las venitas Ok, y los vamos a poner en tierrita, ya les voy a enseñar como Aquí tengo unas venitas ya, miren Ustedes las pueden agarrar con algo, porque pues está picante para que no les vaya a herdar la mano O como ustedes gusten Aquí yo las voy a poner Así Solo así las voy a poner, no muy al fondo Miren, solo así las voy a esparcir Y las voy a tapar con tierrita No las metí hasta adentro, solo encimita Y solo vamos a humedecer la tierra, ya estaba un poco húmeda Solo vamos a humedecer Un poquito más Y así las vamos a dejar Ya que plantamos nuestras semillitas, así lo vamos a dejar Y solo en el transcurso de los días lo vamos a ir humedeciendo Y después de algunos días, así van a empezar a brotar Las ramitas Quiere decir que nuestros chilitos ya pegaron Nuestras venitas ya pegaron Y así pues las vamos a ir cuidando Solo humedeciendo Para lograr una mata así Amigos espero y les haya gustado Nos vemos para el siguiente video Recuerden suscribirse, darle like Nos vemos para el siguiente video Bye